Y ahora se confirmaron los 10 paquetes para regalar a Qatar, de 10 personas. Es agradecerle a alguien, Lucas. Tengo que agradecerle a todos. Toda la gente que está acá trabajó completamente gratis. No, pero vas a hacer el show. Ah, sí. Vas a hacer el show y bueno, tuviste el espacio. Y Alfredo está trabajando muchísimo. No, no, Alfredo es... Sí, muy bueno. Le decimos a la gente que va a salir el 19 de noviembre. Podríamos poner una grafiquita, ¿no? El 19 de noviembre. Se pone exigente. Esto lo tendría que haber pedido antes. Bueno, viejo. El 19 de noviembre sale la gente. Es un proyecto de todos. Obvio, obvio, Alfredo. Obvio. Hacelos mierda a todos, Alfredo. Bueno, bueno. El 19 de noviembre sale la gente para allá. Tiene estadía hasta el 25. Ahí me fijo en mi Twitter. Y van a ver el debut. Que para mí es el mejor partido de... Argentina 0, Arabia 2. Ah, es el partido que Germán pronosticó una derrota. Argentina 0, Arabia 2. Tiene la caída del castillo de... De Naip. De Naip. De Caloni, ¿no? Salen el 19 del 11. Tiene estadía en Doha. Mi pregunta es... Salen... Pará, antes que cuentes todas las... Salen es... Tampoco tengo tanta... Ojo con lo que preguntas. Pará, no voy a preguntar nada. Es Salen... Chao, ¿no? Y se van. Ah, pero ¿qué te piensas? ¿Es el coordinador, boludo? Sí, pero aún te vas a ir a salir una foto con los chicos. Pero no voto, Juan Pablo Vargas, que había prometido una comida. Sí, sí, bueno. Está bien, ¿eh? Yo quiero un bifo de chorizo, ¿no? Yo estoy para ir. Son 10 que salen. Allá nos vamos a ver. Vamos a grabar algún videíto. Seguramente hay una cosita vendida con alguna marca para solventar las situaciones, ¿no? Haremos a un ESI, a un ESI pago. Sí, si ganaste un viaje al Mundial, un videíto mirando a cámara diciendo qué lindo que está a cantar, vas a tener que grabar, papá. Qué lindo regalar a cantar, como me trajo a cantar la gente de... Muchas gracias, despegar. Vamos con todo, despegar, sí, claro. ¿Y en qué momento se va a informar a los ganadores? ¿Se sabe eso? Al final del tercer show. No, no, no. Bueno, ese día no. O sea, después del tercer show. Va a terminar el tercer show, van a pasar 15 días y la gente va a cargar su código y ahí vamos a hacer el sorteo de mi casa. ¿Por qué? Porque la gente puede sacar la entrada, devolver la entrada, quedarse con el código y cagarte. Entonces tenemos que hacer los tres shows de regalar a Qatar, dejar el espacio suficiente para que no se pueda reclamar la plata de la entrada, por los pilluelos. Por los pilluelos. Igual hay que ser muy forro, pero bueno. Claro, pero está lleno de forro la vida. Sí, sí, ahí está. Y ahí se va a hacer el sorteo. Pero están los paquetes reservados. Y falta un poco de plata de juntar, pero es vender un poco los eventos. Con dos, tres historias que vos tirés. Claro, son las historias de cada uno. Viste, un banner que pasa en el show en vivo. Sí. Con dos, tres historias de Germán ya está. Y mi familia quiere venir a ver el evento nuestro, pero no le interesa participar en Regal a Qatar. Todo lo contrario al resto de la gente. Puedes venir, están imitados tu familia, Germán. Bueno, pero extras. Pero puede pasar el teatro, ¿eh? La hacemos pasar, Germán. Sí, sí. Gracias, Mati. Aparte, ten en cuenta que mucha gente, eso va a ser, es medio engorroso, pero bueno, todo no se puede. Eso es otra cosa. La gente que te dice, Luca, pero ¿qué pasa? Y bueno, maestro, no sé, ¿qué pasa? Igual me está escribiendo Max de Vortrix que va a haber más shows, ¿eh? Sí, va a haber más shows. Aparte de Regal a Qatar. Aparte de Regal a Qatar, pero pará, no es de Regal a Qatar, es de Par en la Manos. No, de Par en la Manos, exacto. Pero pará, mucha gente sacó... Te digo porque la gente lo pidió. Sacó del interior y no va a venir al show presencial, sino que lo va a ver de su casa. Entonces se van a liberar lugares presenciales para ver el show. Claro, claro. Así que puede venir tu familia, puede venir amigos, eso no pasa nada. Bien. Después de que se hagan esos tres shows de Regal a Qatar, vamos a hacer Par en la Manos en vivo, pero par en la Manos en vivo. En todo el país, no sé. Around the world. Yo estoy en todo el país. ¿Vos no, Germán? ¿Sabés cómo estoy, boludo? Me acaba de escribir un chico de Mendoza que si queremos ir, él nos organiza, cómo va a ser y todo eso. No, no. Hay que hablar con Alfredo, ¿no? A Mendoza. Que es como nuestro setimio Aloysio. A Mendoza o a donde vayamos. Vamos con Max. Con Catena. Nos organiza Max. Vigil. Bueno, pará, esto recontra, vale aclararlo, ¿no? Max de Vorterix se puso recontra. No me parece que si querías agradecer. Y rompió todo con Regal a Qatar. La 10 absoluta. No, la rompió, la rompió. No, hijo, me voy a ver si puedo con los paquetes. Vino, estaban los paquetes. Vino, 10 paquetitos y se puso la 10 y ahora nos va a llevar a todo el país. Ese es nuestro José Luis Gonzalo. Sí. ¿Recordáis a José Luis Gonzalo? El Lucas dice que no va. No, dije que no voy. El Lucas dice que no va. Escuchame una cosa. Si yo le comuniqué a mi proyecto Rodríguez Galati, che, vamos a hacer un show por mes, porque necesito tiempo para hacer... Para jugar el de ring. No, par en la mano y todas las cosas. Y después aparezco en Mendoza con par en la mano, la gente de Rodríguez Galati me va a decir, escuchame una cosa. ¿Y eso quién es la gente de Rodríguez Galati? ¿Y Roberto y Manuel? Ah, dos amigos. Los amigos que vienen a par en la mano, boludo. Sí, bueno, está bien. ¿No querés laburar? No, no, vamos a hacer... Ah, ¿no querés laburar? Par en la mano, lo vamos a hacer acá y va a explotar. Mirá cómo tiene... No, no, el tema del pelo es gravísimo, Lucas. ¿Dónde está mi...? Yo tengo una gorra. Bueno, estoy muy contento con lo de regalar a tratar. Estoy muy contento porque ya está muy encaminado. Muy encaminado. Escuchá, la popularidad del programa es tal que yo hoy estaba entrando a este establecimiento y había una chica pidiendo una foto al oso. ¿En serio? Te lo juro por Dios y Jamin es testigo. Después cuando llegó Jamin se tiró como si estuviese hablando de Susan Sarandone. ¿Al oso? Al oso, güey. Leí un mensaje en Twitter, creo, que decían, el oso, desde que laburan no se va a sacar tantas fotos como en el show de Par en la mano. Uy, va a ser genial eso. Y va a tener reconocimiento como en el show. No, el oso, yo estoy seguro que si le demuestra un poco de cariño va a dejar pasar gente. Sí, 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 va a ser... Vas a la cariña del oso. Quizás después... A ver qué te regaló el oso. Ay, Dios. ¡Nah! No, es un romántico. Es el romántico del cara. Es un amor. Es un romántico del cara. Es el último romántico. Está el Noski por ahí atrás, ¿eh? Y ahora se viene. Noski. Noski, está en la lista. Noski. No quitan la lista de 50. Para los dos pasajes de la comunidad. ¿Ya tenés definida esa lista? No estoy definida esa lista. Estamos armándola. ¿Hay algún pilluelo en esa lista que haya sacado entradas para regalar a Qatar? Y aparte... Seguramente porque quieren venir a ver el show. Pero le van a dar el código a otra persona. Tienen dos oportunidades. Eso que... Oh, que se fijen ellos. ¿Viste cuando te dicen... Luquita, ¿qué pasa si compro tres? Sí, hace lo que vos quieras con los tres, flaco. Anotate tres veces vos. Sí, iba a hacer otra pregunta, pero no te la puedo hacer a nadie. ¿Sí, la hacíme la? No, no te la puedo hacer a nadie. ¿Pero por qué? Tengo casi todo respondido. Tengo equipo confirmado. Todo. Animate, animate, animate. Esta me parece que no. No, 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 no lo puedo poner. ¿Está todo confirmado? La lista de 50. La lista de 50 la tendría que dar. Voy a hacer un stream en el que voy a hacer preguntas frecuentes del proyecto. Explicando más o menos todas las preguntas que haya y la lista... Al final tenés que dar la lista como la daba... La lista de 50 como la lista de Scaloni. Sí, 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 sí. Ya dije que la lista de 50... ¿Hay sorpresas? Va a haber sorpresas, seguramente. Y en la lista de 50 agarré lo que son las estadísticas de mi canal, de mis redes. Que dice, cuando lleve la tartamuda, vamos a ver si no me da bola. Hola, Roberto. Agarré cuántas estadísticas hay de hombres y mujeres dentro de mis redes. Bien. Y lo hice proporcional de la significativo de hombres y mujeres que hay en la lista. Muy bien. Te valora, Jamin. Está bien, Jamin. Es justo. Es lo más justo que... Es justo y necesario. ¿Va a quedar gente afuera que cree que va a estar dentro de 50? 50 es mucho, pero siempre hay alguien que supone... Y ahí se... Pero no, no, eso yo solo... Eso es un quilombo de... Sí, obvio, no, no, no. Es un quilombo mío, pero también de la comunidad. De que si vos estás adentro, está genial, pero si estás afuera tenés que entender que... Había gente antes. No, no que había gente antes. Que la idea es que se vayan dos de esos. Claro. No es una movida individual, es una movida colectiva. Yo soy el tapado, dice Wilson Hacho. No lo conozco. Evidentemente no sos el tapado, amigo. No soy Wilson. Empezás a buscar las entradas porque... Empezás a buscar laburo por otro lado porque... No me lo hagas querido. No me lo hagas querido.